Hola amigos y amigas, esperamos que se encuentren muy bien. El Pronavec acaba de lanzar el programa de mentoría Talentos en Acción, para que nuestros talentos puedan culminar con éxito sus carreras profesionales. Por eso, en esta nueva transmisión de Crece con Pronavec, nos acompaña Victoria Galicia, supervisora de procesos y equipos del bienestar del beneficiario del Pronavec, quien nos brindará más detalles sobre este programa. Bienvenida Victoria, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Ivonne. Muy bien Victoria, y para comenzar, cuéntales a los chicos y a las chicas, ¿en qué consiste este programa de mentoría? Sí, claro. Bueno, la mentoría entre pares es una estrategia muy efectiva que muchos países han logrado implementar en muchas universidades, sobre todo, para poder afrontar la deserción en la educación superior durante los primeros meses de estudio de estudios de estudiantes que están recién saliendo de una educación básica. Consiste en general de que Talentos Pronavec, que ya se encuentran en ciclos superiores, puedan orientar, acompañar y compartir sus experiencias con estudiantes nuevos que recientemente están ingresando a la educación superior. Nosotros denominamos a estos estudiantes, digamos, que ya están de ciclos superiores, los denominamos Mentores Talentos Guía. Estos Talentos Guía, con justamente sus experiencias y además con las capacitaciones que les hemos podido brindar, van a poder compartir y poder afrontar juntos con su mentir las dificultades o necesidades que estos puedan tener durante los primeros meses de estudio superior. Considerando también que este programa de mentoría entre talentos en acción, también busca el justamente contribuir al proceso de integración, de adaptación y permanencia de los becarios y becarias de beca 18 durante su primera etapa de estudios superiores. Sobre todo tratándose de que en este contexto particular de pandemia han tenido que afrontar no solamente adaptarse a un nuevo mecanismo o metodología de aprendizaje, sino también un contexto de virtualidad donde quizás la integración a la educación superior se puede presentar con mayores retos. Entonces los Talentos Guía se encargan justamente de poderlos apoyar en esta en esta primera etapa. Victoria, ¿y cómo se lleva a cabo este programa de mentoría Talentos en Acción? Todas las sesiones de mentoría entre pares se denomina así justamente porque el Talento Guía y el Talento Mentí son los que establecen estas sesiones. Son sesiones personalizadas, ambos o ambas coordinan desde un primer momento la programación de sus sesiones a fin de que justamente se pueda adaptar a la disponibilidad de horario de ambos, de ambos actores y en estas sesiones se busca principalmente atender, identificar y atender las necesidades que puedan presentar estos Talentos Mentís que recientemente están ingresando a la educación superior. Por ejemplo, si se logra identificar que un Talento Mentí no conoce mucho acerca de la carrera o de la universidad o en todo caso no sabe cómo gestionar mejor su tiempo o no tiene mucha experiencia acerca de adecuados hábitos de estudio, entonces su Talento Guía le puede orientar y acompañar en que pueda justamente atender estas necesidades para optimizar su rendimiento académico. Cabe señalar que la mentoría entre pares no es una tutoría académica ni tampoco es una consejería psicológica, es decir, no se imparten cursos o temas específicos de la carrera ni tampoco se brinda una consejería psicológica porque las personas especializadas para poder realizar esto son servicios que pueden brindar la institución o buscarlo de alguna entidad externa. Lo que nosotros procuramos hacer es, si es que se da esta necesidad, que los Talentos Guía los identifiquen, nos comunican y nosotros ya en coordinación con las instituciones o con entidades externas podamos atender y abordar de una manera mucho más especializada esta necesidad. Y cuéntanos Victoria, ¿cuál es el proceso de selección que siguen los Talentos Guías para participar en el programa? Bueno, básicamente para el proceso de selección de un talento guía, es decir, de un mentor, deben cumplir requisitos básicos como son, en primer lugar, que cursen del quinto al séptimo ciclo en la universidad o segundo año, en el caso de los institutos, acreditar un buen rendimiento académico, es decir, no debería de estar en una situación de riesgo académico, ser mayor de dieciocho años, es importante, tener acceso a internet o conocer de plataformas virtuales, así como también de los servicios que brindan las instituciones de educación superior donde ellos se encuentran. Y por último, y muy fundamental, el que tengan un alto sentido de la responsabilidad social. El proceso prácticamente de selección consta de tres etapas que nosotros hemos diseñado. En primer lugar, se da una etapa de inscripción donde todos aquellos que deseen participar se inscriben y completan un breve cuestionario y a partir de ahí nosotros revisamos que efectivamente puedan cumplir con el perfil requerido. Y todos aquellos que son preseleccionados pasan una etapa de entrevista personal donde nos vamos a conocer, vamos a interactuar, un poco conocer la perspectiva y experiencia que puedan tener ellos. Y finalmente, aquellos que son preseleccionados en esta etapa pasan a una etapa de proceso formativo. Estos procesos formativos básicamente consisten en sesiones de capacitación donde se pretende mejorar y desarrollar las habilidades blandas que ellos puedan tener y que les va a permitir poder también aplicar en sus sesiones de mentoría con sus mentees de una mejor manera. Muy bien, Victoria. Muy interesante. Y también cuéntanos en qué temas son capacitados los talentos guías. Claro, como les comento, básicamente se trabaja mucho el tema de las habilidades blandas en este proceso formativo. La realización de las sesiones con este grupo de preseleccionados se trabaja como, por ejemplo, prácticas de autocuidado, gestión del tiempo, estrategias de estudio, el manejo del control del estrés, cómo poder desarrollar la empatía, estrategias o preparación para las evaluaciones, entre otras habilidades que consideramos, por ejemplo, también resolución de conflictos. En fin, son varios temas que trabajamos, entre ellos básicamente consideramos estas temáticas como fundamentales, no solamente para el ejercicio de la mentoría, sino también para el desarrollo personal de los mentores, para que también puedan tener la capacidad de poderlo plasmar en su vida cotidiana y poder también optimizar su rendimiento académico para ellos también. Victoria, cuéntanos también, ¿cuánto se puso en marcha Talentos en Acción? El programa Talentos en Acción es una iniciativa que lo venimos trabajando en diseño desde el año pasado, desde el 2020, justo a raíz de esta coyuntura, y que logramos finalmente implementarla en el primer periodo de 2021, entre abril y julio, en 39 casas de estudio, llámese universidades o institutos, y en esta primera etapa tratamos de hacerlo en algunas regiones del país donde ya habíamos conocido de experiencias similares, como por ejemplo de hermanos mayores, básicamente en Lima, en Arequipa, Junín, Loreto y La Libertad, y participaron de aproximadamente 275 talentos guía y también mentis, que son jóvenes de beca 18, quienes recién estaban iniciando su etapa académica en la educación superior durante el periodo 2021. Los mentis o talentos mentis, perdón, tienen edades entre 15 y 22 años, son muy jóvenes todavía, y hemos tenido aproximadamente casi el 70% de mujeres y la diferencia en varones. ¿Y cuál fue el perfil de los talentos que participaron en el programa de mentoría? Si nos puedes detallar. Todos los talentos que participaron en el programa de mentoría debieron haber iniciado estudios durante el periodo 2021-1 en las instituciones que ya habían sido preseleccionadas también y que formaban parte de los mentores, y como les comenté, casi el 70% fueron mujeres y tuvimos un 30% de varones, cuya edad justamente oscila entre 15 y 22 años, y que también cabe destacar que todos los mentores, se podría decir, son mayores que los mentis de hace un año o dos años, pero tratábamos siempre de que el tema de la edad también pueda ser entre pares, ¿verdad? Que no sea ni tan mayor, ni tampoco tan menor. Este era básicamente el perfil, y sobre todo de chicos talentos que también querían participar en el programa. Es importante siempre que la voluntad de ser mentí implique también el compromiso de parte de ello para que otro estudiante pueda brindarle el apoyo, la ayuda y la orientación que puedan requerir durante esta primera etapa de estudios. Victoria, cuéntanos, ¿cuáles fueron los principales hallazgos de este programa? Bueno, la verdad es que han sido muy importantes. Te comento que hemos aplicado una encuesta, una breve encuesta a los mentis que ya formaron parte de esta primera etapa, y los resultados fueron muy alentadores. Te comento que acá más del 97% señaló que la mentoría entre pares los ayudó en su proceso de adaptación. Se sintieron con mejores herramientas, con mayores capacidades para poder afrontar los retos en esta primera etapa, y también más del 97% aseguró de que también contribuyó a la mentoría en su desarrollo personal, adquiriendo nuevos hábitos y nuevas prácticas que han ayudado a potencializar su rendimiento académico y en su vida básicamente en la educación superior. Y para finalizar, Victoria, cuéntanos, ¿qué próximas acciones se tiene planeado realizar como parte del programa de mentoría Talentos en Acción? Bueno, ya hemos terminado la primera etapa de la mentoría entre pares Talentos en Acción, que culminó en el mes de julio. Ahora nos encontramos como en una segunda fase de la mentoría entre pares, que comprende prácticamente la realización de la mentoría con los mismos talentos guía, que considera un continuar, que les pareció muy interesante esa iniciativa, y gracias a su espíritu altruista y también de contribuir a la educación superior, están continuando con la mentoría en esta segunda fase que dura durante todo el periodo 2021-2012. En esta fase estamos brindando un mayor énfasis en las reuniones, por ejemplo, entre mentores y mentís que puedan conformar parte de una misma institución educativa, con la finalidad básicamente poder promover también redes de soporte, un mayor nivel de involucramiento e interacción con sus propios compañeros de la misma universidad o del instituto, para que puedan intercambiar experiencias y fortalecer un poco más ese espíritu de comunidad estudiantil. Estamos desarrollando también una etapa de evaluación de lo que fue justamente este programa en la fase 1, en esta primera etapa que duró de abril a julio, con la finalidad también de poder mejorar el diseño y nuevas estrategias innovadoras que nos permitan también implementarlo en el periodo 2022, donde también vamos a poder convocar a nuevos mentores y vamos a seleccionar a nuevos mentís que van a participar del programa y van a hacer uso de sus beneficios. Muchas gracias Victoria por brindarnos esta importante información y también a ustedes chicos y chicas, gracias por acompañarnos. Para mayor información o si desean comunicarse con nosotros, los interesados lo pueden hacer a través del correo talentosenaccionarrobapronave.gov.pe. Este mismo correo está apareciendo en pantalla. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.